Un hombre claro, aquí tienen cada uno una cosita, toma, vamos en el mundo entero, a ver. Atención todo el mundo porque esta misma tarde puedes ganar una de nuestras sábanas del número 96.650. Estamos sorteando hoy mismo 30 décimos de la lotería de Navidad. Si nuestro número sale premiado te puedes hacer atención con 4 millones de euros, 4 millones de euros. Y es que nosotros queremos que disfrutes estas Navidades con ilusión para que puedas cumplir todos tus deseos. Participa ahora llamando al 905-44-7705 o envía un mensaje al 2305. Por favor un poquito de silencio. Vaya tarde llevamos con la palabra clave décimo. Porque tú también te mereces participar en el sorteo de Navidad, tal obrante. Consigue sacar de tus sábanas, tus 10, 9, 05, 44, 77, 05 o mensaje al 2305. Ahora Dominguez sobre Miguel Bosé, hablando, lo vemos. Somos una familia con carácteres muy fuertes, todos tenemos un carácter muy fuerte. El elemento más importante, el más dominante de esa familia es Miguel. Ahora y hoy por hoy sí, es Miguel. ¿Le sería miedo a los demás? Pero no es tanto miedo, es respeto también. O sea, yo no, sí, entre comillas. Pero es el más bien respeto. Que nadie le contradice por no llevarse ningún berrinche. Y todos decís a todos, cuando hablo a Miguel, todos decís sí, para no apoyar a los cómodos. Claro, y tú también lo harías. Pero no es mi hermano. Ya, pero es mi hermano. Y yo a nivel Miguel, Miguel, he tenido esa relación durante muchísimos años. ¿Te caigaste con él? Te caigaste, sí. Sí, ahí que caigaste. ¿Cuándo es la última vez que hablaste con él? Antes de ayer. ¿Le dijiste que venía? No. ¿Por qué? Porque se lo me echó la bronca. ¿Para qué un hermano al que le va bien, encima te echa la bronca cuando tú estás? Porque te va a dar un negocio. Pues porque es mi hermano mayor, si es que es normal. Me echó en cara de eso. Que porque si yo me había metido en donde me había metido y había vivido de la manera que había vivido, ¿por qué ahora le venía a pedir? Somos atípicos en ese sentido. Miguel se da un concierto y cuando acaba el concierto, Olfo, que es su sobrino, le dice que ha soltado unos cuantos gallos. Yo creo que fue eso. Y a partir de ahí ya se estropea todo. ¿Pero tú puedes echar mano de Miguel cuando lo necesita? Por supuesto. Últimamente, cuando me quedé sin nada, pues me he hecho una mano. Y otras veces también, ¿sabes? Cuando me deseparé la primera vez de mis hijos, cuando tuve unos problemas que tuve con el primer marido, que se los llevó y los raptó y de un año y medio, sin saber dónde estaban. No es un moco de cabo. Y Miguel ha hecho una mano. Y siempre ha estado. Cuando mañana te llame y te quiero el bocet. ¿Cómo se apagó? ¿Eh? ¿Cómo se apagó? ¿Cómo se apagó a eso?